Esta es nuestra música en gallina, que el mundo tiene fama, claro, es el conjunto centro En las orillas del río cerró la rama de salcitos, palomitas cantaban En las orillas del río cerró la rama de salcitos, palomitas cantaban Seguramente cantaban de su tristeza amargura Seguramente cantaban de su tristeza amargura Con mucho cariño para nuestra tierra linda Chinchurácara Y nos vamos para Acochoca Arriba Vizcas, eso Sin llorar, sin llorar Carlos Tarazona ¡Tú también! ¡Adrián Calero Blas! Mi palomita se jueves abandonando su nido Dicen que anda llorando Mi palomita se jueves abandonando su nido Dicen que anda llorando Llorará hasta que se canse, sufrirá hasta que se muere Pero mi pobre cariño ya no podrá conseguirlo ¡Cuántos recuerdos en mi tierra linda San Luis! ¡Yauya, chacas! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Ay, linda mamá bambina! ¡Ay, mis mamá bambina! ¡Ay, mis mamá bambina! ¡Cómo podré olvidarte! En la subida de Chinchurácara Solo una piedra redonda Tres muchachitas lloraban La primera en la mitad La segunda respiraba Y la tercera medicilla ¡Ay, amorcito primero! ¡Ay, por Dios! ¡Por amor de Dios! ¡No sé qué hacer con esta mujer! ¡Trata conmigo! ¡Trata conmigo! ¡Trata conmigo! ¡Esa es la tiga que es maravilla! ¡Ay, por Dios! ¡Por amor de Dios! ¡No sé qué hacer con esta mujer! ¡Trata conmigo! ¡Trata conmigo! ¡Esa es la tiga que es maravilla! ¡Alegría, alegría en los corazones! ¡Beso! ¡Nuestro cariño sincero para Santa Isidro y su Palacio El Dorado! ¡Para sus lindas amigas Claudia y Marisa Falcón! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Unita más! ¡Y que baile mi amigo Cristian Patrocinio!